Desarrollo de la creatividad en la educación artística. ¿Qué es la creatividad? La enciclopedia de Psicopedagogía Océano nos define cómo disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas las edades. Teniendo en cuenta lo anterior, el taller de exploración y sintomo de la pintura busca desarrollar creatividad por medio de la exploración de materiales pictóricos y diversos objetos, teniendo como fin los elementos básicos de la pintura. Teniendo en cuenta el tipo de población, los objetivos de aprendizaje son explorar los elementos básicos de la pintura, el gesto, el color, la composición, reconocer materiales pictóricos a través de la experimentación. Demostrar capacidad de seguir indicaciones. Demostrar interés en los agregados sensibles desde el cuestionamiento, asociación, reflexión y visualización. Los propósitos de enseñanza son propiciar un ambiente de exploración plástica a través del juego en la interacción, estimular la creatividad y el desarrollo de capacidades expresivas. Desarrollar la sensibilidad a partir de un encuentro con una vivencia artística. Partiendo del reconocimiento de estos materiales, se procede a exponer la actividad que haremos. También a entregar materiales de trabajo a cada integrante. La actividad se debe realizar de manera libre. Al finalizar, se deben mostrar los resultados exponiéndolos al grupo. Para esta actividad, los participantes deben agregar pintura de manera abundante sobre una cara de las hojas del papel. Luego deben poner estas dentro de la bolsa plástica y utilizar palillos, manos o juguetes para intervenirla. Para finalizar, se expone y visualiza todos los trabajos realizados por los integrantes del grupo. Hablaremos un poco sobre la experiencia al momento de la exploración de los materiales. ¡Gracias! 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 Gracias.